Buenas tardes para todos, estamos el día de hoy, el desafío aquí en nuestro municipio de Nimaima, Cundinamarca. Agradecimiento a la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, Josué Ortiz Moreno. Tenemos una excelente actividad hoy con la Escuela de Futsal. Agradecimiento al profe Juan David, nuestro instructor de la Escuela de Futsal, a la directora de deportes, a nuestra directora de desarrollo social y a toda la administración. Bueno muchachos, entonces, ya iniciamos, cuando suene el pito, iniciamos la gran competencia. Todos tienen que llegar a la pista de jabón y ahí esperar a los cuatro participantes. Hasta que no lleguen los últimos participantes, no pueden hacer otra prueba, ¿listo? Entonces, a la una, a las dos, y nos fuimos señores. Muy bien, la primera competencia, la primera prueba del día de hoy. Desafío, sí señores, desafío 2021, aquí en el municipio de Nimaima, Cundinamarca. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos. Se quedó el equipo, no hay dedos, a radio, a radio, a radio, a radio. Llegan a la botella, de eso, hasta que no quieren la botella, nos ven salir a la otra, al otro stand. ¡Vamos! ¡Todos, todos, todos! ¡Muy bien, traspasante! ¡Muy bien, traspasante! ¡Rápido, saliente, duérmete! ¡Eso! ¡Desafío 2021! ¿Tienes un municipio de Nimanma? Para que nos colabore, ponense likes, señores. ¡Nos colabore! ¡Me gusta, señores! ¡En estos momentos estamos en vivo con este gran desafío del 2021! ¡Nos colabore, Denimanma! ¡Para que nos colabore con Me Gusta! ¡Muy bien, vamos, vamos! ¿Qué pasamos? ¡El compañero, vamos! ¡Vamos, un aplauso! ¡Vienen que cerrar los sellos cuando estén bien, señores! ¡Señores! ¡Muy bien, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí vienen los equipos participantes de este gran desafío 2021! ¡Aquí en el municipio de Nimanma, de agradecimiento a la organización principal, en cabeza de nuestro señor alcalde, Josué Ortiz Moreno! ¡Nuestro alcalde municipal! ¡A toda la organización, los jóvenes participan en esta gran actividad del desafío del 2021! ¡Aquí en el municipio de Nimanma, de agradecimiento a la organización, los jóvenes participan en este gran actividad del 2021! ¡Aquí en el municipio de Nimanma, de agradecimiento a la organización, los jóvenes participan en este gran actividad del 2021! ¡Excelente! ¡Nápido! ¡Al padre! ¡Listo! ¡En estos momentos estamos en el municipio de Nimanma y les den me gusta! ¡Nimanma, alcaldía municipal! ¡Nimanma, alcaldía municipal! ¡Ahí está nuestro live para que ustedes entren ya en estos momentos y les den me gusta para que nuestro municipio participe en este gran actividad del 2021! ¡Señores, creo que ya se están acercando a la primera prueba! ¡Sí, señores! ¡A la primera prueba ya se están acercando! ¡A la primera prueba! ¡Ratadete! ¡Eno! ¡Y sigue, 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 exactamente! ¡Cállate! ¡Eno, rápido! ¡Listo! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Vamos a salir el primer equipo, señores! ¡Vamos a salir el primer equipo, señores! ¡Vámonos, amigos! ¡Hasta que la tiene en materia para el equipo! ¡Lipo! ¡Vámonos, amigos! ¡A same unha pruéba, señores! ¡Lipo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vámonos, atrás! ¡Bótalo, botalo! ¡Vamos, lo abro! ¡Lipo, bueno! ¡Pero bótenlo, abro! ¡Apíamo! y la botella si no llega la botella no puede listo los aros viene con los aros no 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 tienen que un con un aro siga señor eso listo rápidamente listo la línea listo eso listo se vienen los aros y a lanzar hasta que los choloquen los 6 listo vamos muy bien excelente vale 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 vamos 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 no pierdan tiempo listo va un aro hasta ahora va uno rápido porque el otro equipo los va a alcanzar el otro equipo los va a alcanzar rápido rápidamente eso rápido eso en la línea listo rápidamente vamos a ver vamos a ver son 6 aros son 6 aros son 6 aros ¿por qué comen los aros del otro equipo? listo no eso rápido 6 aros rápidamente rápidamente eso listo vamos son 6 aros vamos excelente vale van 2 aros vale 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 se dejaron a alcanzar señores se van a dejar a alcanzar 3 aros listo 4 aros faltan 2 aros ¿por qué ¿por qué tienen más aros ustedes? ¿por qué tienen más aros? ¿por qué tienen más aros ustedes? no señor tienen que darle los 6 aros al otro equipo ¿por qué tienen más aros? ¿por qué tienen más aros ustedes? ¿por qué tienen más aros ustedes? no no déjale al equipo al equipo ah listo rápidamente listo encosadaos encosadaos rápidamente listo rápido 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 ¿hasta dónde están los pimpones? eso rápidamente rápido 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 eso eso vamos 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 los cuatro participantes vamos 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 eso muy bien listo sáquate ahí listo sáquate ahí sáquate ahí listo eso pimpón eso muy bien equilibrio listo no fíjate ahí eso pimpón eso es pimpón eso le cayó rápido rápido quiero eso muy bien muy bien pimpón sí no le cayó sí sí muy bien muy bien a eso rápido 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Corre! ¿Encursalados? ¿Dónde está la línea? ¡Rápido! ¡Encursalados! ¡Eso! ¡Listo! ¡Ya sale! ¡Eso! ¡Tienen que llegar todos! ¡Tienen que llegar todos! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Hasta donde se los pinones! y la botella de agua la botella de agua se devuelve se devuelve no, 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 se devuelve se devuelve vamos, se devuelven rápido, se devuelven y señores no llevaron la botella con agua listo, en costalado, rápido listo, bien, eso ¿eh? ¿en el costalado es qué? devuelvense rápido ustedes, rápido rápido, rápido, rápido eso, 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 eso rápido, 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 rápido listo, ya, salen del costal listo, tome los costales, rápido se pintó una botella pintó una botella ay, 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 pintó una botella equilibrio, equilibrio, equilibrio todos los papeles tienen que llevar todos los papeles tienen que llevar se lo pide, se cayó miren, ¿de qué nace? listo, vamos es recibible, es recibible, es recibible se cayó, se cayó listo, desafío 2021 aquí en nuestro municipio de Nimaima, Cundinamarca realizando este gran desafío con los jóvenes de nuestro municipio y realizando estas actividades en nuestro municipio como va, la old roles en el momento de qué no es esposa sin embargo con otras actividades son desigualdistas para las actividades y la voluntad y la voluntad y la voluntad y la voluntad y el ministro la voluntad de Nimaimaima ¡Vamos! Eso, un gran desafío aquí en nuestro municipio de Nimayma, Cundinamarca, se puede conectar a nuestra página de la Alcaldía Municipal de Nimayma y darle me gusta en el día de hoy para que nuestro municipio esté participando en este gran desafío. Continuamos con los jóvenes en el día de hoy, con estas actividades del día del desafío. En este gran desafío, los jóvenes, eso, muy bien, excelente, eso, y ahora venimos con más actividades para todos ustedes en este gran día, eso, excelente, excelente, vale, 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 eso, vamos, 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 ¡Uy! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Eso, muy bien, excelente. ¡Corre! 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 ¡No me doy toi más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Corra! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! Bueno, nos alistamos para los relevos. Vamos a hacer unos relevos. Último lanzamiento para todos y vamos con los relevos. Para ese gran desafío. ¡Mira mañana! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Listo la filita? Próximamente la fila Próximamente la fila Déjala de aquí al otro lado ¿Saben por qué todos los participantes? Hablen por dentro los tres participantes Vienen por un lado Ustedes, hey, ustedes Por un lado nada más Por todo el cuerpo hasta pasar Por todo el... Va otra vez y así sucesivamente ¿Listo? ¡Sí señor! ¿Listo? ¡Listo! ¡Rápidamente! ¡Y sale! ¡Primer aro señores! ¡Ahí va! ¡Primer aro! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Allá! ¡Allá! ¡Tiene que eso! ¡Allá! ¡Eso! ¡Es cuerpo! ¡Por todo el cuerpo! ¡Eso! ¡Que no pase por todo! ¡Y los compañeros no tienen que ir por otro lado! ¡Rápido! 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 ¡Eso! 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 ¡Listo! Un saludo 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 saludo! ¡Listo! ¡Sale el otro! ¡Sale repito! ¡Sale! ¡Miren! ¡Puede! Pueden cambiar ¡¿Porqué se van los dos? ¿Porqué se van los dos? ¡Miren! ¡Mírenlos! Mírenlos! ¡No tantado! ¡Rápido! 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 ¡Eso! ¡Sale! ¡Eso! ¡Sale! ¡Rápido! ¿Se creó el equipo número dos? Eso, rápido, 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 eso Arreglelo, arreglelo Eso, arreglelo, arreglelo ¿Por qué todos se vuelan por uno? No señor Listo, rápido, rápido, rápidamente, rápidamente Eso, vuelven eso, rápido Allá va por el último, ya sabe Listo Listo, ya sabe Eso, muy bien Ya veo ajustado el primer participante, señores Eso, muy bien, rápido Vamos a ver Les queda una ajustada al grupo Les queda una ajustada al grupo, señores Rápido, 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 rápido Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Sale, 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 sale Sale, sale Sale, eso Muy bien, corre, corre, corre Vale, vale, vale Desafío 2021 Municipio de Nuevaño Municipio de Nuevaño Rápido Muy bien, eso Muy bien Excelente Excelente Estamos en vivo Aquí en nuestro municipio Para que nos acompañen Con ese like Sí, señores Con me gusta En ese gran desafío Aquí en nuestro municipio De Primana Pañina De nuestra alcantía Municipal Para que entres En donde me gusta Última competencia, señores Última competencia Ese es el gran desafío 2021 Eso Rápidamente Y Vamos a dar la vuelta A la balsana Listo Si están ya todos Voy con el primer ¿Y por qué te quitan los zapatos? Listo Rápidamente Eso Yo no sé cómo Esperen, esperen Porque miren No han llegado todos Se han agarrado todos Eso Rápidamente ¿Listo? Coordinación Trabajo en el grupo Trabajo en el equipo En este gran desafío Esperen Todavía no miren Todavía no Listo Y me voy con el primer equipo Vamos a ver Se demoraron Se demoraron Se demoraron Rápido Tienen que abargarse todos 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 Tienen que abarse todos ¡Eso! ¡Sigue por aquí! ¡És por aquí! ¡Vamos! ¡Tienen que subir la escalera! ¡No! ¡No! ¡Máganos! ¡Fuerza! 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 ¡Venga! 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 Ustedes van bien, ustedes van bien, eso, vamos, 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 eso, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, eso, muy bien, vale, 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 eso, eso, desafío 2021, alcaldía municipal de Nimaima, sí señores, municipio de Nimaima, esta, a nuestra página, de la alcaldía municipal Nimaima, y de nos, me gusta, en ese gran desafío, eso, continuamos, continuamos, muy bien, excelente, eso, vamos, vamos, aquí va el primer equipo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, eso, vamos a ver, sí, tiene que subir, tiene que subir, eso, vamos, 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 eso, excelente, listo, muy bien, aquí hago la vueltica, eso, muy bien, la vuelta, excelente, muy bien, eso, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, y vamos a subir a la escalera, sí, señores, sí, señores, tenemos que subir a la escalera, vamos a ver, eso, vamos, 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 listo, vamos, eso, eso, muy bien, seguimos, 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 derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, continuamos con ustedes, tienen que ir donde está, hasta donde está la moto, ahí, listo, y devolverse, hasta donde está la moto, y devolverse, la negra, vamos, muy bien, excelente, ah, no, se amarran, por favor, se amarran, por favor, ahí están amarrados, eso, derecho, izquierdo, vamos, eso, excelente, eso, está pa' boca, está pa' boca, eso, muy bien, listo, ya se pueden soltar, rápidamente, primer equipo, muy bien, listo, eso, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, señores, ese gran desafío, dos mil veintiuno, municipio de Nimaima, denos me gusta, en vivo, aquí en nuestro municipio, realizando este match recreativo, con los jóvenes, con los niños, de nuestro municipio, participando, en esta actividad organizada por la gobernación de Cundinamarca, y Deportes, Cundinamarca, para todos los municipios del Guanibá, gran invitación a todos, sí, señores, agradecimiento a la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, José Ortiz Moreno, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, para todos ustedes, la oficina de Cultura, Recreación y Deportes, y la Secretaría de Desarrollo Social, de nuestro municipio, eso, muy bien, excelente, eso, llegó el segundo equipo, de este match recreativo, aquí en nuestro municipio, ya se puede desamarrar, ya se puede desamarrar, eso, muy bien, listo, excelente, muy bien, listo, excelente, la participación de los jóvenes, de los niños, de nuestro municipio, en este gran evento, muy bien, excelente, José Ortiz Moreno, llegó el tercer equipo, tercer equipo, muy bien, ya poco a poco, están llegando, muy bien, eso, excelente, muy bien, excelente, bien, muy bien, muchachos, super, la participación de ustedes, de todos ustedes, agradecimiento a nuestro instructor, Juan David, nuestro instructor de futsal, a nuestra administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, José Ortiz Moreno, a todos los colaboradores y señores, el apoyo de nuestra Secretaría de Desarrollo Social, la oficina de Cultura, la oficina de Cultura, Recreación y Deportes de nuestro municipio, dale me gusta, dale me gusta, porque estamos en vivo, aquí en nuestro municipio, con este gran desafío 2021, organizado por la Gobernación de Cundinamarca, Indeportes Cundinamarca, para nuestro municipio de Limaima. Continuamos con todos ustedes, con esas actividades de integración, con jóvenes, niños y adultos, y señores, y ya muy pronto, los aeróbicos, que vamos a tener también, en nuestro municipio, hoy para todos ustedes. Muchachos, promes y minusculadores con tus pupilos, para hacer el estiramiento, listo, vamos a hacer el estiramiento, por favor, todos los niños, por favor, listo, separados, ahí, quietos, separados, eso, muy bien. Vamos a hacer el estiramiento, vamos a hacer el estiramiento, estamos en vivo, estamos en vivo, para este gran desafío. Niños, vengan para allá, para terminar nuestra actividad, listo. Vamos, muchachos, los que participaron en la actividad. Sí, claro que sí. Listo, los que participaron en la actividad, vamos, son tres minutitos y terminamos. Tres minutitos. ¿Listo? Listo. Listo. Listo, por ahora son tus pupilos, por favor. ¿Listo, vamos? Vamos al final. Vamos al final, vamos al final. Listo, separados. Ya, ya, ya. Listo. Muy bien, vamos, mira, movimiento, movimiento de tobillo, listo, vamos, excelente movimiento de tobillo, suavecito, separado, separado, eso, eso, cambiamos, cambiamos, preparado, 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 muy bien, esto, vamos, flexionar y ejercitar y emocionar, vamos, esto, vamos, excelente, muy bien, vamos, desafío 21, desafío 21, desafío 21 y más y más, listo, vamos, excelente, muy bien, y vamos a saltar, esto, muy bien, eso, listo, listo, y vamos a, esto, vamos, muy bien, muy bien, esto, vale, listo, alburete, ahí, aquí atrás, muy bien, alburete, muy bien, vamos, esto, mira, muy bien, vale, listo, muy bien, en unos segundos, listo, alburete, mira, y brazo para atrás, eso, vamos, muy bien, excelente, muy bien, ahora, listo, muy bien, niños, un fuerte aplauso para todos ustedes, listo, listo, a todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias, regálenos nuestro, si me gusta, a esta gran actividad que organizamos hoy, el día del desafío, organizado por la gobernación de Cundinamarca, Indeportes Cundinamarca, y gran agradecimiento a la...